Polvos de piedras Caía, no bien presente Qué noche que se rendía Una llamada urgente Del alma al criterio Escribe Me urgía Y escribí No en piedra Pero sí apoyado en ella Reconcilia tus miedos Con el origen de ellos Cuando lo consigas Hallarás una vía Una guía Que será vía La negada guía Sobre la que ruede El vagón de complejos El vagón de complejos Que tantos tumbos Por los rumbos Giro de tus ruedas De origen modesto Pero no por eso origen lo rico Sí origen humilde Humilde Difícil palabra De doble mensaje Que torna a orgullo Que torna a orgullo Morboso orgullo Oculta sentirse pequeño Descubierto ese oculto sencillo Descubierto ese oculto sencillo La piedra de apoyo Se hizo una conmigo Se soltaron las letras Humildecido Humildecido No pobre Tampoco rico Congraciado Con vida Me abrigó cariño Nunca me faltó Consejo Ni amigo Fui Soy bendecido Más También A fuerza de elegirlo Y a del viento en vilo Pululé por lugares Que están Que siguen Los polvos De paso Me lo recordó la piedra Que se hizo una conmigo Letras de valor a ellos A los que junto conmigo Polvos de piedras Las piedras se quedan Los polvos Minucias Cartas Mensajes En palomas Mensajeras Raspaduras Letras viajeras De las piedras Se hizo una conmigo La piedra aquella Que me dio apoyo Para escribir Esta letra Firmé un pacto Firmé un pacto con ella Superar mis complejos Debatir con mis miedos Anular los superfluos Y enfermos orgullos Darles mis respetos A todas las piedras A todas las piedras Porque de piedras Letras Raspaduras Polvos Somos de las piedras Somos de los vientos Si esta letra Si esta letra Se hace canto Es gracias a la piedra Que dio apoyo a mi letra Y si es canto Es canto de vida De amar De respeto De estima Y modesto No de falso humilde Ni superfluo orgullo A todos los polvos A todos los vientos Y a las piedras Progenitoras Gracias Y una piedra Progenitora Pidió este Escribir Letra Letra que no se fuera En paloma Mensajera Condestinatario Y posdata Y a todos los polvos Los polvos Que nos fuimos Que no fuimos Viajeros en vientos En vilo Sueltos Gracias Quedaron las madres Quedaron los lugares A ambos Respeto Modestias honestas Y los que juntos Accidentado Fluimos Recomponer Armonías Y un buen horizonte Pedir a los vientos Aunque plumas En ellos Gracias Gracias a la piedra Que me dio apoyo Para escribir Esta letra Y a voluntades Férreas Y a ánimos Blandos De los polvos De las raspaduras De piedras Timón a futuros Mejores Que a fuerza De muchos A fuerza De tantos Convencer A los vientos Ariete 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 Del Alma